El libro se llama Descubrimiento y Conquista de España y consiste en una exposición virtual que se va a inaugurar el mismo 12 de octubre en Alvarez Manía, en mi guerrería virtual y es la presentación de un neocódice con el mismo título Descubrimiento y Conquista de España Este neocódice consta de 16 láminas y una portada Es un formato pequeño, es un códice pequeño Las láminas vienen sueltas, no es un acordeón, son separadas Es la misma técnica que usé para la exposición de neocódices de Antonio Álvarez en el Museo Barroco que es collage y acrílico sobre papel amate pero estas son unas preciosas hojitas pequeñas de papel amate que utilicé y es con este tema, ¿no? Entonces, el día 12 se inaugura la exposición virtual se presentan en línea el neocódice completamente en la galería virtual y se van a ir presentando en Instagram y en Facebook individualmente cada una de las láminas, de las 16 láminas y ese mismo 12 de octubre yo llego a España aterrizo en Madrid ese 12 de octubre y voy a hacer una especie de performance todo este tiempo que voy a estar allá que van a ser cinco semanas es un periodo largo y voy a estar, bueno, una temporada larga en la parte del norte en la parte de Asturias, Cantabria, Vasconia esa zona dos semanas y media y después en un tiempo también en Andalucía en Sevilla, en Córdoba, en esa región luego en Barcelona y luego ya unos cuantos días en Madrid para regresar a México durante todo este tiempo voy a estar llevando esta bandera y poniendo esta bandera la bandera de la nueva Tenochtitlán que es lo que voy a fundar allá vamos a fundar la nueva Tenochtitlán y a conquistar a esos salvajes de ese perdido continente y no hay una exposición física pero sí llevo unos facimilares del códice que tienes ahora en las manos y llevo el original también es muy fácil de transportar es una carpetita pequeña y algo de obra entonces voy a tratar de hacer conexiones de mostrarlo las banderitas y también unos stickers que voy a estar pegando por todos lados tienen el código QR que lleva precisamente a la exposición que se va a inaugurar el mismo 12 entonces